Gracias, gracias por todo su compartir. Y ahora vamos a recibir, por favor, a Alexandra Clarick. Y ahora es hora de la profesora, nos llamamos a John Mundi. Sí, John Mundi. John Mundi, por favor. Y el tema es, estar despierto dentro del sueño. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Es muy hermoso estar con ustedes. Es muy bonito ver lo que está pasando con el curso en el mundo. Hay muchos de ustedes aquí. Y Helen solo decía que esto era solo para doce personas. Pero la verdad llega a todos. Porque el amor tiene que ser extendido. Y vamos a continuar haciendo esto más y más. Es inevitable. Porque es inevitable. Hay un rango, un incremento en la conciencia en este momento. Y no es simplemente el curso de milagros. Está sucediendo en muchas formas en muchos lugares del mundo. Y aunque aparentemente están ocurriendo cosas oscuras en el mundo ahora. Es simplemente señales como de todo aquello que está saliendo, de ese dolor que está saliendo. Porque a veces es inevitable que ocurra de esa manera. Entonces, quiero hablarles de llegar a una conciencia más grande para todos. Porque despertarle el sueño. Porque despertarle el sueño. ¿Puedes ver que esto es un sueño? Entre más te despiertas, más ves el sueño. Porque tú sabes que esto es un sueño. Y tú sabes que no tienes que jugar el juego del sueño. Quiero contarles un momento acerca de una experiencia del despertar que yo tuve. Y que me ocurrió justo aquí en México. Entonces, yo soy de México, de México, Missouri. Y esto es verdad. Yo creí una... Yo me crié en una granja y de ahí viajé hacia México. Y incluso cuando era joven, no sé por qué, siempre estaba muy emocionado acerca de México. Porque cuando veíamos esas películas de los vaqueros, yo siempre quería ser el zorro. Y en 1954, mi familia, mi padre, rentó como un campero y viajamos alrededor de Estados Unidos. Y cuando pasamos a El Paso, quería comprar un sombrero. Y yo era un niño muy pequeño y me veía horrible con ese sombrero tan grande en mi cabeza. Entonces, nunca me lo quería poner. Simplemente lo ponía en una pared en mi cuarto. Pero también tuve una experiencia muy profunda aquí en el 78, en el 79. Porque yo quiero contarte acerca de ello, porque fue parte de mi despertar del sueño. Muchos de ustedes saben que yo fui introducido al curso en el 75. Por Helen, Bill, Bill y Ken. Y me dieron un manuscrito de la copia del curso. Y en ese momento había solo como tres copias. Entonces, yo empecé a trabajar con esa copia. Pero, honestamente, yo no entendía. Hasta que algo ocurrió. Yo he estado muy fascinado por lo que llaman los libros de Carlos Castañeda. Y yo tenía un amigo más viejo llamado Shanti, que era 14 años más que yo. Y en ese momento ellos eran 14 años mayores que yo. Y un día, ella vino a mí y me dijo, ¿sabes qué? Y me dijo, ¿sabes qué? Podemos ir a México. Así que vinimos a México. Su nombre es Dr. Salvador Roquette. ¿Alguien ha escuchado acerca del Dr. Salvador? No? Él está en el centro de México. En la Ciudad de México. Él es un psiquiatra. Y al principio, él era un doctor de salud pública. Y él llevaba a la gente a las montañas, a las montañas, a la naturaleza. Y un día, las personas que él trabajaba con él le contaron cómo se trataban con la psicosis. Y una vez con las personas que él estaba trabajando, le hablaron acerca de que tenían psicosis. Which was through the use of medicines. Entonces, él empezó a utilizar sus medicinas. Natural, mushrooms, etc. Utilizaba hongos naturales como medicina. Y se dio cuenta que esto funcionaba mejor, porque la psicoterapia dura muchísimo tiempo. Y el curso de Malagrosis también tomaba mucho tiempo. El curso también tomaba mucho tiempo. Porque nosotros nos despertamos despacio. Be glad you wake up slowly. Todos nosotros nos despertamos despacio. I'm about to tell you about a rapid awakening. So, my friend Shanti came to me and she says, let's go to Mexico and let's study with the psychiatrist. Entonces, mi amigo yo me dijo, vamos a México a estudiar con el psiquiatra. Porque él tiene un método para ayudar a las personas a despertar. Entonces, conocimos a Salvador y sus doce hijos. Entonces, duramos dos días manejando hasta Chilapas. Donde estaban allá con los indígenas. Yo tengo escrito en detalle esta experiencia en el libro que se llama Eternidad en un curso de milagros. Lo que algunos de ustedes ya obtuvieron. Así que fuimos allá. Todo el viaje fue acerca de despertar. Yo al principio no me di cuenta de ello. Pero cada vez pasaban y pasaban más cosas. Entonces, teníamos un lugar en Chilapas. En Chilapas. Gracias. En Chilapas. ¿Estoy diciendo mal? Chilapas. Chilapas. Ok. Y los indígenas allá estaban esperando por nosotros para llegar. Este era el último lugar donde ya ni siquiera había electricidad. Y había una cantina. Con una caja de baño. Y una casa de butchera. Ah, había una cantina donde podían jugar billar. Y los indígenas estaban para butcher una cow. Entonces, ahí llegaron los indígenas. Y entonces nos esperaron para estar con ellos ahí. Entonces, tied up outside the cantina was a cow pulling on a rope tied to a tree. Entonces, ¿can you repeat that? Sorry. Y uno de los indígenas went up and cut the cow's throat. ¿Perdón? 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 So, we go and they're going to butcher a cow. Ah, ok. ¿Perdón? You want to stay, tall boy. Y un of the indígenas went up and cut the cow's throat like that. Entonces, cuando cortaron, cuando le cortaron el cuello a la... y la vaca empezó a llorar salvajemente, y finalmente se cayó y murió. Eso era a propósito, nosotros debíamos ver eso. Entonces, el siguiente día un carro llegó, nos pusimos todas nuestras maletas en el carro y nos fuimos a la selva, donde había una casa. Y ahí era donde nosotros íbamos a tener la experiencia. Entonces, nosotros llevábamos las bolsas para dormir con nosotros, y nos cogimos nuestras bolsas para dormir y nos acostamos en el suelo. Y Salvador nos pusimos cosas en la cabeza, y teníamos una maleta llena de baterías, y nos pusieron unos audífonos y teníamos las baterías y nos iban a poner música toda la noche. Teníamos también tapados nuestros ojos, no había luz. El único sonido que nosotros escuchábamos era el que Él nos había dado. diferentes clases de canciones. Entonces, lo primero que pasó fue que a mí me tocó primero porque cada uno tenía su turno. y recibimos una copita de LCD. OK, medical grade. OK. Entonces, nuestros ojos estaban tapados. Esto es a propósito para que tú te quedes contigo y no puedas salir de allí. Te obligan a estar dentro de ti. Y al principio, claro que sí, es muy hermoso. Y luego le dieron un shot de ketamine. Y luego le dieron un shot de ketamine, de ketamina. Ah, después le dieron un shot de ketamina. OK, so you're already gone on the LSD. OK. Entonces, después vino a mi cuerpo la ketamina. Tú no puedes ni siquiera mover ni siquiera un dedo. Entonces la mente está muy, 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 muy arriba. Y el cuerpo como que muere. Y yo estaba muerto del miedo. John Mundy empezó a desaparecer. Totalmente. El nombre se fue. Su vida en la tierra se fue. Alguna clase de memoria, de familia. De la granja, del pasado, todo desapareció. Muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y yo intentaba agarrarme a ello. Y no me podía agarrar a ello. No me podía agarrar al cuerpo. Y de repente, me fui a la parte más arriba de mi cabeza. Y me fui a otro lugar. Y me fui fuera del espacio. Y empecé a ver como órbitas. Y yo era una órbita. Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando bien en esta experiencia. Pero yo te puedo decir que eso sucedió. Pero yo te puedo decir que eso sucedió. Una hermosa música. Una hermosa música. Y al principio yo sentía que la música era como caótica. Y al principio yo sentía que la música era como caótica. Como que era un canto así, insano. Como loco, un canto loco. Y después se puso bonito. Y después se puso bonito. ¿Ok? No me podía sostener a nada para nada. Y en estos otros mundos habían seres allí. Y habían muchos eventos ocurriendo más allá de mí. Pero yo era una órbita. Y si yo expresaba algo, tenía respuesta inmediata. Y el curso de milagros te dice que la causa más básica es la ley de la causa y el efecto. De lo que tú pones afuera regresa a ti. Hay una profunda experiencia en todo esto. Voy a tratar de hacerlo corto. Entonces eventualmente no había tiempo, tú no puedes hablar acerca del tiempo en esto. Pero en el tiempo. Yo sentía como que me estaba cayendo, me estaba cayendo, me estaba cayendo. En diferentes niveles. Primero estaba como en una montaña. Y la montaña empezó a deshacerse completamente. Y después estaba como en un templo. Y después estaba dentro del templo. Y después me convertí en un mono. Pero en un mono científico. Y empecé a tener más conciencia de lo que estaba pasando. Y yo fui uno de los primeros en empezar a tener conciencia de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba allí en medio de la creación, afuera de la creación. Y me di cuenta que era uno de los primeros que estaba empezando a tener conciencia. Y luego eventualmente lo que pasó fue que empecé a tener control de mi cuerpo de vuelta. Y la manera que empecé a tener control de vuelta es empezar a tener control de mis cuerdas vocales. Y empecé a gritar. ¡Paren, paren, paren! No había vuelto del todo. Pero estaba de vuelta. Eventualmente pude empezar a mover los dedos, etcétera, etcétera. Fue una experiencia increíble. Porque después de que me desperté era tan fácil ver que era un sueño, que esto era un sueño. De que estamos todos atrapados en el sueño. La mayor parte de la gente no se da cuenta de eso. O se da cuenta. Pero no nos damos cuenta de lo profundo que es eso. O de cuán profundo estamos dormidos. El curso ha venido a ayudarnos a despertar. Y recordarnos, hacernos acordar quién realmente somos. Jesús es simplemente alguien que se despertó. Completamente. Y se acordó de que era el Cristo. Y él lo hizo para todos nosotros. Está ahí. Y nos vamos a recordar. Y lo recordamos. Ya te acuerdas de eso. Así que el primer mes después de yo haber vuelto, estaba en una cabina, en una chauzita en Nueva York, en una cabaña. Me quedé en una cabaña en Nueva York. Por lo menos un mes. Todo había cambiado. Yo era un ministro. Estaba trabajando como ministro en una iglesia. Y la mayor parte eran viejos. Yo hacía muchos funerales. Y me decían que estaba dando muy buenos funerales. Los sermones. Los sermones de funerales están muy buenos. Porque yo había tenido realizaciones diferentes. Yo le decía, no te preocupes, no sos un cuerpo. No pierdes nada. No estás perdiendo nada. El cuerpo, tú sabes, no es nada. Pero yo lo entendía de una manera que nunca antes lo había entendido. Es como que le podía agregar otra dimensión a mis sermones. Ahí realmente empecé a entender el curso. No le estoy recomendando a nadie que haga esto. No les estoy sugiriendo eso en absoluto. Y le voy a contar de una experiencia más. En 1978 volvimos. En 1978 volvimos. Y esta vez fuimos a Oaxaca. Con María Sabina. Con María Sabina. Todos la conocen. Santa Sabina. Ok. Esto era, ahora todo el mundo la conoce, pero en esa época esto era muy diferente. Esta vez estábamos en su choza. Como en unos campos de maíz. Y esta vez estábamos trabajando con hongos. Fue una experiencia completamente diferente. Porque para ese entonces yo ya había tenido esa experiencia más de una vez en El Salvador también. La primera fue una experiencia muy difícil. Morirse es difícil. Yo no morí. El ego murió. Esa es la parte que es difícil. Soltar la identidad de lo que crees ser. El curso habla de tu otra vida. Esta no es la vida que está sucediendo en el contexto del sueño. Es en el contexto de tu verdadera vida. Tu verdadera identidad. Este es quien tú siempre has sido. En la eternidad. Ese ser no lo puedes perder. Esto es un sueño. Así que es muy, ayuda mucho ver que es un sueño. Estoy trabajando en un libro que se llama Despertar en el Sueño. O viviendo una vida lúcida. Quiere decir que estás despierto en el sueño. Quieres estar despierto en el sueño. Y ver el sueño. Ves la demencia del mundo. Ves los juegos que la gente juega. Y tomas una decisión muy simple. Y tomas una decisión muy simple. Ese juego no lo juego más. Y también entiendes que tú no eres una víctima del mundo. Y que hasta cuán punto tus decisiones afectan todo. Hablamos también en términos de que el curso habla del sueño feliz. O el mundo real. Esto no es el cielo. Pero estás en el umbral del cielo. Estás acercando cada vez más. Y a medida que eso ocurre, tú puedes empezar a estar viviendo en el mundo, pero en paz. Una de mis frases favoritas es decirte, no dejes que nada te quite la paz de Dios. Nada debería quitarte la paz de Dios. Y el curso te va a ayudar a llegar a un punto tal. En el que el comportamiento de otra gente ya no te molesta. Una de mis lecciones favoritas en el curso es la 268. Que todas las cosas permanezcan siendo exactamente tal como son. Y que dejes que él sea quien él es. Deja que ella sea quien ella es. No trates de corregir o de arreglar el sueño. Simplemente date cuenta de lo que está pasando. Y ahí puedes vivir con mucho más paz. Deja que las cosas sean como son. Es muy simple en ese sentido. Así que si tomas las 10 características, por ejemplo, del Maestro de Dios. Y tú quieres enfocarte en esos. Y tú quieres ser realmente lo que te están pidiendo ser. Y... ¿Y qué? Tú quieres ser lo que realmente te están pidiendo ser. Y... ¿Las 10 características del Maestro de Dios es que tú seas exactamente lo que te están pidiendo que seas? No tengo tiempo de leerlas todas ahora, pero... Hay una orden a esas 10 características. Hay una razón por la cual la primera característica es uno y la última es la 10. Y te va explicando a medida que las vas leyendo. Vamos a hacer dos o tres. Uno. Confía. Confianza. Dios es el que está a cargo. Y hay un plan para tu salvación. Y nuestra función es alinear nuestra mente a ese plan. Jesús habla de esto en los evangelios. El camino es bien derecho, pero el camino es bien finito. Angosto. Angosto. Yo no me sé la Biblia mucho. La vida. La verdadera vida. Estar vivo todo el tiempo. Ser consciente. No caer en la demencia. Ser consciente del sueño, pero no soñar. Es decir, ser consciente del sueño, pero no estar soñando. Es algo muy simple, en realidad, una vez que lo empiezas, que le agarran la mano. Dos. Honestidad. Ser muy, muy honesto. No escondas nada. Cuando yo volví a Nueva York, le empecé a contar a la gente de mi experiencia. Y la jerarquía de la iglesia se enojó muchísimo conmigo. Pero no lo podía evitar, tenía que hablar de esto. Entonces, eventualmente me tuve que ir. No importa. No importa. Ellos son quien soy, nosotros somos quien somos. Ken Wapnick solía decir que nosotros nunca vamos a poder traer el curso a la iglesia. Yo traté por 16 años. Y luego me di cuenta, y luego llegamos a un acuerdo de que era hora de que me rindiera. Bueno, no les voy a decir los diez, pero realmente piensa en ellas. Si quieres ser eso que te dice, sé generoso. Y la última característica es mentalidad abierta. La manera que comienza, la explicación de esto dice que la mentalidad abierta es tal vez la última característica que el maestro de Dios desarrolla. Y eso es interesante. Una mentalidad completamente abierta. Que no podemos limitar nada. No, no podemos condenar a nada. Dios no condena a nada por nada. Es importante entender eso. Somos nosotros los que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. No Dios. Dios ya lo hizo. Ya se acabó. Ahora tú, tú es el que perdona. Tú perdónate a ti y así te acercas más al cielo. Bueno, no voy a seguir hablando porque esta bellísima... No necesito decir más nada. No necesito decir más nada. Ya lo dije. 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 Lo más importante acerca del curso es que funciona. Y tú no tienes que pasar por una experiencia tan extrema como la que pasé yo. Y luego tú puedes vivir tu vida en el sueño. Con tus ojos completamente abiertos. Y tu corazón totalmente abierto. Y puedes ser feliz en este mundo. Así que gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Guau! 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 ¿No? Bueno, no hay que decir nada más. No hay que decir nada más, ¿no? No hay que decir nada más, ¿no? Respirando, respirando. Breathing, breathing. Dejando el corazón abrir. Even, may the heart be open. Respirando, respirando. Breathing, breathing. Dejando el corazón abrir. Letting your heart be open. Bueno, yo tenía todas estas cosas planeadas para decir, estas cosas espectaculares. Y la verdad que ya se ha dicho todo. Hay una frase en un curso de milagros que dice ¿Cómo puedes tú encontrar dicha en un lugar que no hay dicha? ¿Cómo puedes encontrar felicidad o alegría en un lugar en el que no hay de alegría? Excepto en cuenta de que no estás ahí. Y es terminado. Estamos viendo algo que no está ahí. ¿No? ¡Wow! Y me estoy despertando. Y me estoy despertando. Di eso. ¡Me estoy despertando! ¡Me está pasando! ¡Wow! No estoy aquí. No soy de aquí. No soy del dolor. No soy de la miseria. No soy de la autoduda. No soy de la guerra y de la violencia. No soy de la guerra y de la violencia. Yo no pertenezco ahí. No pertenece aquí. Esto no pertenece aquí. Esto no pertenece aquí. Esto no es un instrumento para la muerte. Esto no es un instrumento para la muerte. Ahora se convierte en un instrumento para la resurrección. Ahora es un instrumento para la resurrección. Lo tienes que declarar. Lo tienes que declarar. You have to declare that. Nadie te lo puede dar. Nadie te lo puede dar. Tú eres el que lo tiene que declarar. Nobody can give you that. You are the person that needs to declare that. Tú tienes que declararlo y darte cuenta que esto sucede a pesar de ti. Esto sucede a pesar de ti, chicos. No pasa nada. Estamos, está todo bien. Pareciera como que todavía estamos en una frecuencia de pensamiento, de miseria, y lo estamos viendo ahora en el planeta, ¿verdad? En el sueño. Pero ahora nos empezamos a dar cuenta que no pertenecemos ahí. Y que esto ocurre a pesar de nosotros. Una historia bien cortita. Me acuerdo cuando, hace muchos años, hace más de 30 años. No, no más de 30 años, pero hace muchos años. A mí, yo recibí el llamado de ir a enseñar a un curso de milagros, como de expander el mensaje a Argentina. Y en medio de estar haciendo todos los mis planes y los pasajes, y éramos todo un grupito que íbamos a ir, y vamos a ir nosotros enseñando. Yo escucho todo el tiempo la palabra Colombia en mi cabeza, como que la voz me dice, Colombia. Pero yo estoy muy ocupada haciendo todos mis planes, entonces, como que lo pongo a un lado. Y un día estoy pasando, yo tenía un apartamento que tenía un cosito entre el living y el cuarto, que era así de cortito. Un pasillo, un pasillo. Y yo estoy muy ocupada con todos mis pensamientos. Muchas cosas que había que organizar, y la voz me grita. Y yo literalmente, en voz alta, digo, ok, ok, ok. Y yo literalmente dije con mi voz, ok, ok, ok. Y entonces, digo, bueno, ok, no sé cómo, yo no conocía a nadie. Colombia, Colombia no tenía nada que ver con mi, nada, no tenía nada que ver con Colombia. Nunca ni había pensado en Colombia. Y en ese momento, no sabía nada que ver con Colombia. No conocí a nadie sobre Colombia, ninguna gente de Colombia. No sabía nada que ver con Colombia en ese momento. Soy argentina, así que nosotros solo nos preocupamos por nosotros mismos. No pensamos nada más. Y porque soy argentina, ¿sabes? Las argentinas son todos se preocupados. Sí, siempre se preocupan por nosotros mismos. Por eso también la salvadora del mundo es argentina. Eso es porque el salvador del mundo es también argentina. Bueno, entonces, bueno, la historia es que encuentro a alguien que va, yo le digo, ¿eh? Y puedo ir a, no sé, Jesús me está diciendo que vaya para allá. Yo no te conozco, tú no me conoces. Y entonces le digo, bueno, ella me dice, eres la respuesta a mis plegarias, y pum, vamos, ¿no? Y vamos todo el grupo. Cambiamos todos los pasajes, fuimos primero a la Argentina, después a Colombia. No sé cómo conseguimos la plata para los pasajes. La cuestión es que cuando llegamos, y esto se lo hacía acordar a mi marido ayer y no reíamos. Cuando llegamos, en algún momento, el grupo, que éramos como seis o siete, ocho, nos empezamos a pelear a muerte. Éramos el equipo Alex y el equipo tal y tal. La banda, ¿no? Yo pertenezco, ¿a qué banda perteneces tú? ¿Con quién estás? Yo estoy con esta banda. ¿No? Y yo me, pero empezábamos a enseñar y la luz era impresionante. En el momento en el que nos subíamos a enseñar, se acababan las diferencias. En el momento en el que empezamos a enseñar, la diferencia fue terminada. La diferencia fue terminada. Éramos una. Éramos una expresión. Éramos una expresión. Una expresión, a full. Una expresión, full expresión. Y terminaba. Y cada uno se iba por su lado. Y yo me sentía súper culpable de eso. Y me sentía tan culpable que yo llamo a mi guía, a mi maestro, en ese momento personal. Y yo le digo, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? Y yo le digo, mira, la luz es impresionante. La cantidad de gente que venía era, yo no sé de dónde la gente se enteraba. No había internet. Y yo le digo, oh, sí, la luz es maravillosa. Es increíble. No sé cómo la gente sabe de eso, pero es un montón de gente. En ese momento no tenemos internet. Y el problema es que nos estamos peleando. Pero el problema es que estamos peleando. Estamos cada uno en su van. Yo le tenía que confesar, ¿no? Todos estamos en su propio grupo y estamos peleando. Y tengo que decir la verdad a él, tengo que confesar la verdad. Tengo que confesar. Y me dice, no importa. Y él me dice, no importa. No importa. No importa. Esto ocurre a pesar de ti. Porque esto ocurre a pesar de ti. La luz está entrando a pesar de ti. La luz está entrando a pesar de ti. Me dice, you get over yourself. Así que me dice, supéralo. Súperate. Salte de ahí. Salte de ahí y tú haz tu trabajo. El que está haciendo un trabajo es Jesús. Salte de ahí y haz tu trabajo. Porque el que está haciendo tu trabajo es Jesús. ¿Ok? Así que no te preocupes. Ok. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Alguien me puede dar? ¿Cuánto? ¿Ya se acabó el tiempo? El tiempo está terminado ya. ¿Ya está? Esto lo necesito saber. Ah, bueno, bueno. Ok. Entonces, termino solo con esto. Acuérdense de una sola cosita que quería recordarles. Bueno, esto es lo principal. Me lo dijo ayer Jesús. Ayer me dijo, mira, esto está pasando a pesar de ti. Me acordé de esta historia. Este es el principal. Jesús me dijo esto ayer. Que esto ha sucedido en lugar de ti. Y hay una cosa más que quiero compartirles. ¿Me aguantan un minuto más? ¿Me aguantan un minuto más? Un minuto más. Un minuto más. Miren, una de las cosas que me ha pasado en estos días, que yo, por la que he pasado, es que llegué al punto en el que... En el que sentí como Jesús se debe haber sentido. En el punto en el que sentí de la misma manera que Jesús Cristo se debe haber sentido. Cuando se arrodilló al lado de sus compañeros. Cuando se arrodilló a sus pies y les lavó los pies. Para mí, estar con ustedes es tal honor de escuchar tu despertar. Es un honor de escuchar tu despertar. He estado teniendo momentos santos con cada uno de ustedes. No con cada uno, pero con algunos de ustedes. Que han sido tan auténticos. Con cada uno de ustedes que han sido tan auténticos. Tan verdaderos. Tan verdaderos. Que me pongo a tus pies. Que me pongo a tus pies. Me arrodillo ante ti. Me pongo a mis naves. Y te lavo los pies. Y te lavo los pies. Te agradezco tu esfuerzo. Te agradezco tu presencia. Te agradezco tu presencia. Porque, y esto no lo estoy diciendo por decirlo. Y no estoy diciendo esto solo por decirlo. Tú me estás llevando a casa. Porque tú me estás llevando a casa. Mira qué santo que debes ser tú. Mira qué santo que debes ser tú. Que desde ti. Que desde ti. La voz de Dios. La voz de Dios. Está llamándome a mí. Está llamándome a mí. Desde ti. Desde ti. La voz de Dios me llama a mí amorosamente. La voz de Dios está llamándome a mí. Para que yo pueda despertar en ti. Para que yo pueda despertar en ti. Para que yo pueda despertar en ti. La voz que contesta mi llamada. La voz que contesta mi llamada. Así de santo debes ser tú. Así que esa es la forma en la que tú eres tan hermosa. La voz en ti. Despierta en mí. La voz que contesta tu llamada. La voz en ti. Se despertará en mí. La voz que responde tu llamada. Somos un solo ser. Somos un ser. Hay un solo sueño. Hay solo un sueño. Y hay un solo despertar. Y eso te está pasando a ti. Y esto está pasando a ti. Gracias. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga. Ah, ay, piren, piren. Ahora viene la música. ¿Podemos hacer una música? Ay, no. Terminemos con esto. Hay algo con lo que quiero terminar. Ok. ¿Por qué? Porque esta es una de mis canciones favoritas. ¿Quieren escuchar una de mis canciones favoritas? ¿Quieres escuchar una de mis canciones favoritas? ¿Cuál abierto está tu corazón? Dime, tengo el corazón contento. Dime, tengo el corazón contento. Lleno de alegría. Full of joy. Esta es una canción de un gran santo. Un gran santo. Ay, mi amor, gracias. Y me la pueden buscar. Ahora la escuchan. Y mientras la vas cantando, cántasela a tu hermano. Cuando estás cantando la canción, por favor, cantá la canción a tu hermano. No. 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 Pero empieza de nuevo. Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Gracias. 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 grande palito, ¿no? Pero no me saques foto, tú ve a cantar con alguien. Bueno, hemos terminado, llenos de contentura, infinita gratitud, les recuerdo, si es su posibilidad, desde su corazón, hacer donación para aquellos maestros que pagaron su, su tiquete, y nos vemos en un instante, mañana, la lección del día, y se les ama, infinito gratitud por estar aquí, infinita gratitud por decir sí, y ser uno conmigo, soy uno contigo. Gracias.